Es un evento que convoca primero a toda la ciudadanía de Puerto Iguazú, festeja un aniversario más de su maravilla natural como maravilla mundial. Los milloneros, es un día que tenemos que estar todos orgullosos de lo que tenemos, de lo que cuidamos todos juntos. Y este evento, bueno, que ha ido mutando, se ha ido cambiando, y en este año en particular, no solamente vamos a hacer el evento del 11, sino que ya hubo toda una previa antes, que empezó una ruta del diseño misionero, y vamos a estar premiando al mejor diseño de la provincia de Misiones, alegórico a la Sagrada Misionera, que también es un concurso que estamos participando para hacer una maravilla argentina. Teniendo en cuenta los antecedentes de años anteriores, ¿cuántos diseñadores creen que van a participar? ¿Cuántos diseños va a haber? Mirá, hubo una clasificación previa, tanto en Posadas, Oberá y Monte Carlo, donde clasificaron entre 6 y 7 diseñadores, así que vamos a estar en un número superior a los 18 o 20 diseñadores. Bueno, esperemos que fundamentalmente el clima nos acompañe, porque ese evento arranca a la mañana con toda una promoción muy fuerte en el Parque Nacional, con el hashtag Cataratas Day, para que la gente saque su foto. Eso, bueno, hay una sinergia también, se hace en el lado argentino y en el lado brasileño. Y después, a la noche, bueno, tanto en Brasil como en Argentina se hacen distintos eventos, festivales, bueno, show musical. Nosotros hacemos lo mismo del lado argentino en los jardines del panorámico. ¿Qué espectáculos vamos a poder encontrar en Brasil? Bueno, primero, a ver, lo más llamativo es justamente esto, lo del diseño misionero. Vamos a tener previa a eso la participación de la Orquesta Maravilla con los chicos de los Brillitos Sinfónicos. Después, bueno, todo el desfile y el cierre con los Cala, que es un grupo también de Puerto Iguazú, que también tiene una convocatoria muy buena. Fundamentalmente lo que queremos hacer es homenajear a la gente de Iguazú, al que trabaja en el hotel, al que está en el día a día con el turismo y que es un día de festejo, es un día de orgullo. Y bueno, que lo podamos pasar todos juntos en familia, en ese espacio realmente único para todos los misioneros, que es un portal realmente de Iguazú, los jardines del panorámico. ¿Todo libre y gratuito? Todo libre y gratuito, exactamente. Yo creo que, bueno, él dijo que es clave, porque tiene que ver con la participación, con el sentido de pertenencia, con el arraigo. Dijo una palabra importante, dijo, antes no teníamos que ir de acá, ahora lo podemos hacer acá. Entonces, esta famosa frase de que nadie es profeta en su tierra, se está invirtiendo, se está revirtiendo y se da con el tiempo, no hay que apretar un botón y cámbiala. Esto hay que hacerlo, como decía yo cuando empezaba la conferencia, la ley de perdida de género es un disparador para muchas otras cosas más que hay que seguir haciendo para seguir teniendo cada vez una sociedad mejor. Es lo que buscamos. Los que estamos desde la política, desde la gestión, buscamos eso, una sociedad cada vez mejor. Así que, bueno, en función de eso estamos trabajando para que cada una de las acciones de gestión que podamos hacer nosotros sean en beneficio a un futuro un poquito mejor para la Misionera. Mirá, la experiencia fue única. Al principio no iba a participar porque generalmente no... Casi nunca participo de concursos, nada, simplemente desfiles. Y bueno, después, hablando con Karina, me convenció y yo digo, bueno, vamos para adelante. Estuve con el tema del alegórico, que fue el ganador, estuve prácticamente dos meses trabajando en él, buscando alternativas, buscando textura, buscando muchas cosas que no sea solamente un vestido como para salir a la calle, sino un alegórico que representaba a Misiones más que las cataratas del Iguazú, a Misiones. Y bueno, y así fui buscando textura, buscando cosas, volar mi imaginación y bueno, salió el producto final que fue muy satisfactorio para mí y me llevó a ser ganador. ¿Cuántos diseños tuviste que hacer? No, en vestido teníamos cuatro para exponer, pero la competencia era el alegórico nomás, el tema alusivo a las cataratas, que yo me fui, más allá de las cataratas, me fui a Misiones y representé todo lo que tenemos en Misiones. ¿Qué ha aplicado esto para tu carrera? ¿Y qué ha aplicado? ¿Qué ha implicado? Implicado, y mucho. Lo que pasa es que yo, como en el diseño artístico, yo ya vengo trabajando con los carnavales de Concepción de la Sierra, estuve 11 años trabajando ahí, y son como trajes artísticos como el que puse en Cataratas Day, entonces es uno más en el montón que hice en este trayecto de vida laboral que tengo, que hace 18 años que estoy laburando como diseñador. ¿Es difícil ser diseñadora aquí en la provincia? ¿Cómo está el rubro? Y al principio sí, como dije hoy, al principio era difícil, el campo del diseño no estaba, no era algo fuerte acá en la provincia, como yo digo, muchos de nosotros tuvimos que emigrar hacia otra provincia, otro país para ser conocidos. Y hoy por hoy estoy orgulloso de eso de que al fin Misiones está reconociendo a todos los diseñadores para que agarremos raíces acá para luego ver qué hacer, si irnos o no irnos. Eso es lo más lindo que está pasando ahora. ¿Ayuda estos eventos para que después la gente termine contratándolos a usted? ¿Cómo, cómo? ¿Se ayudan estos eventos para que después la gente los contrate? Exactamente, ¿no? Ayuda mucho las publicidades, estar en los desfiles, concursos, ayuda porque por ahí una clienta cumple 15 años y en vez de ir a un diseñador va a una confeccionista sin desprestigiar, porque soy confeccionista también, pero nunca vas a comparar al que diseña, porque como digo yo siempre en las entrevistas de clientas yo voy mirando tu personalidad y voy captando tus gustos como para realizar un diseño exclusivo para vos. ¿Cuántos diseñadores participaron? El año pasado, si no me engaño, fueron 20, 30 diseñadores más o menos. ¿Y este año participás de nuevo? No, este año estoy depurado. Ah, muy bien. Exacto, no, no puedo, no puedo. Bueno, ¿y algún dato para aquellos que participen? ¿En qué van a estar fijándose? Y bueno, a lo que yo voy, como dije, que el alegórico tiene que ser no una ropa de calle, no un vestido, sino algo representativo, obvio, alusivo a misiones, pero que ocupen materiales reciclados, ocupen materiales no convencionales que llevan una indumentaria. A eso me refiero yo como un traje alegórico.